holi hola a todos mi nombre es my legacy creepy tu furra o taco favorita ganadora de la temporada número 1 de chernobyl fashion edition para esta ocasión vamos a estar en desintoxícate con la creepy un show totalmente original de netflix cada vez que hay una eliminada vamos a estar hablando con ellas haciéndoles preguntitas conociéndolas un poquito más ya que pues fueron eliminadas y para esta ocasión nos toca europa pop un verdadero icono pop que lamentablemente fue nuestra primera fumigada pero eso no le quita lo talentosa y la icónica que fue europa pop holi cómo estás hermosa hola queridas yo soy su reina europa pop y pues soy la primera eliminada del chernobyl comedy edition hola my creepy cómo andas y ok me encanta verte por aquí lamentamos mucho que haya sido eliminada pero así son las cosas realmente tenemos unas cuantas preguntitas pues para saber qué piensas cómo te sientes con esto primer pregunta cuéntanos cómo te sientes después de haber sido la primera fumigada pues bueno cómo me siento después de haber sido la primera fumigada pues la verdad bastante aliviada o sea no es como es así me gustaría intentar un poco más en la comida pero no es muy fuerte entonces aparte de que me voy a empezar a ocupar estas semanas y todo entonces que me hayan dejado fuera primero creo que fue lo mejor entiendo segunda pregunta te esperabas acaso al ser fumigada tan pronto de hecho primera eliminada es muy pronto por supuesto que sí o sea sí y no es un 50 50 no puedes esperar como no puedes esperar algo directamente porque no te puedes confiar ni puedes sentir tan inseguro pero pues era un riesgo no entonces sí sí me sentía sí sentía que se fumigada en algún punto como éste no en vez del primero ok algún momento que te haya gustado más de la season o sea entendemos que te fuiste muy pronto pero existe algún momento o o algo así que tú digas ahí este me gustó tal vez un poquito que estuviste en algún momento que me gustó de la season pues hubo algunos vídeos bastante chistos y yo es que este que alcancé a ver esa vez y pues que tengan suerte aquellas que me gustaron mucho 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 entonces espero llegan a la final y que la pasen muy muy bien en lo que va de la season crees que podías haber dado más en los próximos capítulos un tipo tal vez pudiste rezar mucho más a lo mejor a lo mejor así sacarme una idea de la nada pues me cuesta el trabajo no pero yo cuando me dicen tienes que hacer esto pues a lo mejor lo pude haber sacado no entonces no me cierren las posibilidades puede que haya podido conseguir alguna otra cosa a lo mejor un poco de sobreactuar a lo mejor un poco de mímica a lo mejor no sé no sé pero lo sabremos a lo mejor después o no quien sabe ok cambiarías alguna cosa de lo que mostraste en el capítulo en el cual fuiste fumigada pues sí y no sí porque a lo mejor puede haber dado algo más con un poco más de tiempo pero tampoco pero tampoco lo haría o sea en él no pero tampoco lo haría porque siento que es algo que salió de mi alma era como algo que me dije esto es lo que va a ser claro no a lo mejor también falta un poco después un poco de seguridad no sé algo falló algo falló pero lo cambiaría así por poder haber entregado algo mejor no porque siento que fue algo que salió de mí vale entiendo entiendo quien crees que vaya a ganar la temporada algún sesgo que tengas por ahí hay probablemente la que ganó el primer reto me sorprendió bastante 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 entonces o sea sacarse así como ir de la manga en un minuto mis respetos ¿no? pues puede, puede, puede esa, puede esa yo se la veo ganando por lo menos llegando a la final no sé, no sé que se nos vaya a desimplar en el camino cualquier cosa puede pasar ¿no? todos recordamos a papelito ¿no? pero puede, puede, puede llegar a la final, puede ganar ¿quién sabe? uy sí, la verdad que sí y última pregunta ¿alguien que creas que no merece seguir para nada? porque ajá entendemos pero ¿alguien que creas que no merece continuar en la competencia? o sea, no es como que me gustaría aventar debajo del bus a alguien pero pues la que se fue a Wurum conmigo yo la vi un poco desesperada, acepta sincero o sea, yo digo, yo digo, como que andaba desesperada, como que dijo voy a tratar de hacer los mayores movimientos que pueda con tal de no irme entonces, pues tal vez esa ¿eh? tal vez esa ok, pues la verdad, muchísimas gracias por estar aquí, lamentamos muchísimo tu eliminación pero pues así fue, recuerda que una competencia no te define en lo absoluto y esperamos de verdad que sigas mostrándonos y tal vez verte en alguna otra temporada no se sabe, en Chernobyl todo puede pasar muchísimas gracias por estar aquí, por darnos de tu tiempito y pues nada yo fui Europapop, la primera fumigada de Chernobyl Drag Race Comedy Edition y pues estoy muy feliz por haberme invitado aquí con el show de la Mike Leap y por haberme invitado a la Season entonces, pero bueno, aquí Europapop, muchos besos, xoxo, bye chaito, mua 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 este ya fue Europapop, un icono de la moda y un icono pop y pues nada, hasta aquí, hasta que llegamos y pues nada, hasta aquí la vamos a dejar, nos vemos en la próxima revisión, mua 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 se despide su furrita otaku favorita ¡Gracias!